Hola pues ya estamos aquí en el Pride y estamos ya compramos unas banderitas no sabemos si estamos en el inicio en medio en el final pero estamos caminando Música Hola, pues venimos al mercado de artesanías a buscar hackies para mi clase, ya que terminamos la marcha, ahora vamos a comer, a buscar hackies, espero que sea aquí porque me acuerdo que era diferente. Miren que nos regalaron por ser día de San Juan, hoy es día de que manifiesten y todo se les cumpla y pues venían, creo que eran chilaquines al vecino. Continuamos con la búsqueda de los hackies que se cotizan mucho y no hay. Te quejabas de mis monstras, de que yo me iba a tardar la vida, ya llevamos como 10 horas gustando tus hackies. Porque tú nos guiaste a un mercado que no es. Bueno, ya espero, esto es la última, la última, como dicen, la tercera es la vencida. Esta es la tercera. Miren qué vamos a ver hoy. Después de mucho que Diego quiere verla y que ya me animé también a verla, pues ya, vamos a ver hoy. Bueno, eso creo porque no hemos comprado boleto. Si sí comprabas boleto, si hay y nos alcanza, dirán, pues vamos a ver. Mentiras en musical. Actualizamos, hoy no hay mentidrack. Tampoco se pudo, se cancela. Se cancela todo. Se cancela, pues ni modos. Será en otra ocasión y vamos a tomar algo. Dieguito, ¿cómo te sientes al respeto? Cansado. Y pues no se nos ha hecho ver mentidrack, ni modo. Vamos a ver qué hacemos. Ya llegamos y Dieguito les va a hacer un how de las compras de hoy. Que mañana va a volver a darse su vuelta, dice. Vemos, no estoy segura, ¿verdad? Tienes que llevarle algo a Alexita, tú lo prometiste. Aunque sea una Barbie de 20. Que estuvieron como tres horas caminando para buscar sus hakes. Pero pues son para trabajar. Pues sí, son para trabajar. Ah, ¿sí abre? Sí, ¿no? Es que vi esto y dije, ¿por qué tiene esto? Miren, igual Nayo compró. Este es lo que no sé. Es que no sé si sea como un complemento, ¿viste? Que sea así. No sé. Este es para Barbie. Ajá. Pero yo siento que se conecta con este. O no sé si este se hace así. A lo mejor lo de arriba. Como un sillón de... La parte de arriba. De terapia. Sí, como que la parte de arriba es la que se abre. Ah, va. Y me pasó ahorita, estaba atenta. Dije, ¿qué tiene esto? Si llegas a ir mañana, ya llego, claro que te acompaño. Sí. Puede ser que sí. Poco a poco se está animando, Diego. Ay, no puedo, Nayo. Esto sí lo pongo. Sí, igual yo no... Ay, ya me dedico. De ahí, aquí al revés. Tendrías que ver eso. Ve. ¿Cómo? Aquí esto. Y justamente esta semana vi un video de esa casita, ¿eh? No, ahí ve donde está. Así. ¿Dónde? Atrás. Atrás. A ver, acércalo. ¿Acá? No, acércalo. Atrás. Esto. Aquí. No. Sí, como que es algo. No, Eric. Por eso tienes la marca. Ah, no. ¿Qué es esto? Eric, ¿qué hiciste? ¿Qué es para tú, tu sillón? ¿Qué es para ponerle pilas, no? ¿Pilas? ¿O para qué es eso? Oye, sí, ¿qué es eso? Está raro. Es el escondite secreto. Está raro esto. Bueno, ya muestra tus monstritas. Que en el video anterior les mostramos la colección de Diego. Pues ya hay más monstritas. Primero vamos a ver esta Frankie. Esta Frankie no la... Es de la G2, pero es que casi no la tengo. O sea, realmente no la tengo. Se necesita un buen baño en la pobre. Tiene pegamento el cabello. En el pelo está raro, ¿no? Tiene pegamento el cabello. ¿Por qué le ponen pegamento el cabello? Lo que pasa es que no es que se le pongan pegamento el cabello, sino que adentro de la cabeza le ponen pegamento para que su pelo quede fijo. Pero con el paso del tiempo, el calor y todo, luego el pegamento se sale y mancha el cabello. Como que se escurre por el calor, etc. Pues son muy buenas condiciones, ¿eh? Y tiene todo original. ¿Eso cuál es? Este es Frankie Sleepover. Es de la de... La de pijamas, pero de una G2. Porque en toda generación hay como que la parte de pijamas. Aunque... Esa es de la básica. Está bonita. Y no es fácil de conseguir esta. Así no hay. Y luego... Así no hay. Dale que... Se los va el tiempo. Así nos va a ir. Después... Tenemos este pack de ropa. No voy a entregar uno por uno, ¿por qué? Pero eso lo vas a... Ya que las pongas, ya las... Este es tu otra ropita con zapatos. Ya luego les hará otro videíto, pero mostrando una por una. Mi mueblecito. Para que la sientes. Está bonito mi mueblecito. De hecho, el sillón ese grandote está bien bonito. El rojo. El que aparece un trono. Es más como de... Vamos a ver las sueltas. La vampira. Esta es una Reven con su cara de malvado. Básica. Que es de Ever After High. Ever After High. Este es una Zombie Princess. Esa estuvo bonita. A mí me gustó. ¿Qué es de la sirenita? O sea, Ariel, pero en zombie. Ariel en zombie. Y con cabello... ¿Qué? Rosado. No tiene cabello tan... Para que se sigan atacando. Para que Rita se siga atacando por si vean este video. Y esa es otra. Esta ya viene con su basecita. Y esa es la de... Esta es la de Bella. Bella. Yo pensé que era la reina de corazones. No. ¿Pudieron encontrarla al... Solo que esta sí está más... Esta va a llamar. Purushana. También este... Necesita un buen retoque de cabello porque sí está bien enredado. Sí. ¿Y cómo le desenredas el pelo? Ah, con agua y con jabón. ¿Así nada más? Sí. Y esta es Bella. De la Bella y la B. Así es su vestido. Es roto. Mucho estilismo, Ariel. Muy... ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, desgraciado! Muy bien estilismo. Como dirás. Y luego... Esto fue lo que fue a buscar realmente. Tus encargos. Mis encargos. Con su dealer de monstritas elevadas. Con mi dealer de monstritas. Aquí esta es la... La Rapunzel. ¡Ay, está bien bonita! ¿No será que es así? Y trae su peine, ¿no? Ah, puede ser. Como para su peinero. ¡Ay, tiene peine de Monster High! O sea, esta no es... No es su peine. ¡Ay, está bien bonita! Pero creo que tiene... Le cortaron el cabello. Porque estaba más largo. Sí, esta le cortaron el cabello. Pero se lo podemos arreglar. Con extensiones. De hecho, vi que vendían cabello ahí. Yo compré otra. O sea, no fue accidente. Si no fue más bien... Pero esta es la real. ¡Ah! Entonces, lo que puedo hacer es las cambio. ¿Y qué vas a hacer con la otra? Es la que va a hacer... Alicia. Esta... Lo que pasa es que esta la compré primero. Porque me había salido baratita. Pero el problema que tiene es que tiene una rodilla pegada. Pero lo que voy a hacer... Esta sí tiene el cabello largo. Lo que puedo hacer es... O le cambio la cabeza. Por esta. Pues sí, mejor. O le cambio una más de vestimenta. Porque la otra lo que voy a agarrar es para hacer a Alicia. Pues mejor la cabeza. De hecho, compré la ropita. Y espero que le venga porque sí, ¿no? Ya va. Para Alicia. Este es su forro. Nada más le falta el mandil. Pero ya el mandil ya lo voy a ver. Vamos después. ¡Oh! Y luego... Luego... Espérame, 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 espérame. Este es otra Reven. ¿Esta es otra Reven? Uh-huh. Deber after. ¡Ay! It's so cute. Después... Ah, esta es la base del otro. Esta es la base... ¿De quién? Esta es la base de Kike, ¿sabe? Y este es un paquete que le compré una chica. Unas no vienen vestidas, pero otras sí. Este es Reven. Otra de Ever After. Está más completa. Esta está peinada. Lo que sí tienen es... Ay, es que tiene mucho pegamento en el cabello. Pero bueno, se le puede... Se le puede quitar. Soy chiquita. Lo que tienen las Ever es que tienen una cara muy gordita. Redondita. Redondas. Es lo que tienen. Pero no están feas, ¿no, bonitas? Esta... Pero está bien las caras redondas según le queda todo. Esta es otra... Que tiene el vestido. Ajá, porque lo censura YouTube. Censura. Que viene... Aquí está su ropa y todo, pero no está vestida. Y esta es otra. Es la misma, ¿no? Nada más que la usa el vestido diferente. Ajá. No es la misma realmente. Si cambian, vean el maquillaje. Son distintos. Y el largo del cabello igual son distintos. No es el mismo largo. Y aquí está su... Su capa, su cinturón, sus aretes, su... Cozo, este gigante. Eso es tan... Me gusta cómo se... Cómo se visten. Y ya, eso es todo. Lo compré. Ah, y compramos un regalo, pero eso no lo podemos mostrar. Ah, no. Eso es para una fiesta procha. Ah, y un ajolojotito. Ah, miren. Sí, está bien bonito. Me lo compró Diego y está bien lindo ahí en la marcha. Ahora mañana veamos qué. ¿Qué compraste, Nayo? Compré. O sea, andaba buscando el video. Es que apenas esta casita la supe... La reconocí porque me salió en Facebook un... Se cortó el video, pero aquí está Nayo otra vez. Es que se me acabó la memoria. Decías que viste este en TikTok. Ah, no. Y de casualidad lo encontraste. Ah, la casita. La casita la encontré. Porque Naye colecciona... Bueno, está empezando, ¿no? A coleccionar Barbies. Creo que tal cual esta no es de Barbie Barbie. ¿No? No, esta no. Pero... Ah, es que se va abriendo así. Pero está bien linda. Me falta que mire. O sea, se abre... ¿Qué me enseñaron? Así. Y se va abriendo por partes. Esto es el tamburetri. Ajá. Su lavadora. Ajá. Y esa puerta, ¿qué es? Esta, mira, salió. Ay, el papito. Ahí tengo que empezar esto, ¿no? Digamos que esta es la puerta. Un Nightavo. No, 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 no. Y si yo rajaba la puerta. Gracias.